El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció el apoyo que ofreció el gobierno de China para la recuperación del balneario de Acapulco tras el impacto del huracán Otis. López Obrador reconoció también el respaldo que otorgó el país asiático a México tras la aparición de la epidemia de COVID-19. Otis impactó la costa de Guerrero en el Pacífico Mexicano el pasado 25 de octubre como un huracán categoría 5 en la escala Zaffer-Simpson, dejando a más de 250 mil familias damnificadas y con pérdidas materiales, sobre todo en los poblados de Coyuca de Benítez y Acapulco, uno de los principales sitios turísticos en el país. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xerpa.